Fiesta patronal, el honor al Santo Patrón, San Juan de Yacán, Pascón y Gran Capitanía 2016, domingo 26, 26 de junio, en el Centro Social, Chica, 3 bandas juntas, Asociación Musical, 3 Sinfonía de Jauja, Exclusiva, Sinfonía Perú de Jauja, Filarmónica Carrión de Yacán, y las mejores estrellas, Marisol Cabrón, Internacional, la revancha de Intercausto, 9 de la mañana, ¡te esperamos!